Los españoles aseguran que el mejor momento de sus vidas se vive a partir de los 55 años y es que la tercera edad hoy en día bien podría llamarse segunda juventud. Se consideran aún personas jóvenes, declaran sentirse mejor anímicamente que cuando tenían 30 o 40 años. Además nueve de cada diez afirman que aún les queda mucho por vivir y se muestran tremendamente independientes en lo que al amor se refiere. Apenas tres de cada diez afirman que tener pareja es un factor clave para disfrutar de esta etapa de su vida. Estos son algunos de los datos que se desprenden del estudio Corega sobre estilo de vida y la autopercepción que los mayores de toda España tienen de sí mismos, lo que les revela como los grandes desconocidos de la sociedad para la población más joven. El perfil de los mayores de 55 años en España ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Ahora son personas que se sienten tremendamente vitales, con mucha energía y con muchas ganas de disfrutar de la vida. De hecho el estudio refleja que solamente tres de cada diez considera fundamental para su felicidad vivir en pareja. Ahora lo que quieren es tener independencia, hacer actividades deportivas, culturales, pero principalmente les preocupa la salud. Y dentro de la salud, curiosamente, lo que más les preocupa es la pérdida de piezas dentales, más incluso que cosas como la pérdida de cabello o la pérdida progresiva de la visión, porque las piezas dentales les supone un impedimiento para el desarrollo de su vida normal. Viajar es una de las prioridades en esta etapa de la vida para el 75% de los encuestados, además de realizar actividades culturales y aprender idiomas. Lo que define esta etapa llamada segunda juventud es principalmente la satisfacción, porque estas personas llegan a esta etapa de su vida y se sienten fuertes, con energía, con ganas de volver a disfrutar de la vida, porque han cubierto ya las obligaciones de su vida laboral y personal y ahora se sienten jóvenes e independientes. Además, a partir de los 55 años, los españoles tienen claro que el dinero no da la felicidad. Su prioridad es mantenerse sanos, según declara el 85% de los encuestados. En general, yo creo que es fundamental una buena salud, a partir de ahí te puedes plantear objetivos, bombetas, si no... Bueno, pues porque yo he tenido problemas bucales y considero que efectivamente son importantes, sí. Para mí es de las mejores. Yo tengo, no sé, cuento muchas experiencias y son 55 años que me siento muy joven, cuidado. Entonces, bueno, para mí es una segunda etapa en la que disfrutas cada día y mucho, porque tienes otra forma de ver las cosas, más serena, más tranquila. En general, España es un país de mayores satisfechos, vitalistas y optimistas, pero son los riojanos, seguidos de los castellano-manchegos, cántabros y andaluces, los que lideran el ranking.